Organizada por Caridi y la Fundación IPEC, se realizará el 4 de julio en La Costanera, la segunda Maratón Solidaria Patriótica Un Abrazo Solidario, con puntos de partida y llegada en el Anfiteatro José Hernández. Enarbolando la bandera de la integración, se realizarán actividades deportivas al aire libre, aunando esfuerzos de jóvenes especiales y alumnos de escuelas comunes. Habrá dos categorías, participativa de 1500 metros y profesional de 5000 metros.